hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y estoy aquí feliz de la vida en este canal que se llama jorjito carvajal y como ustedes saben bueno pues en este canal nos encargamos de buscar chisme información y de dárselas a conocer desde el lugar de los hechos y bueno pues el día de hoy me encuentro desde el yautepec morelos este este lugar que es muy muy bonito muy cerca de de tepozlan morelos también del cerro del tepoz teco y de todas estas cosas muy cerca de cuernabaca muy cerca de cuautla es un lugar al que tienen que venir un fin de semana y pasársela muy muy bien muy rico en un balneario comer este algo delicioso caminar por las calles en fin pasársela muy bien pero el día de hoy me encuentro aquí porque como ustedes pueden ver atrás de mí hay un restaurante que se llama el itacate la verdad es que este restaurante está muy rico y además muy económico fíjense que hay platillos desde 50 pesos que son unos 2 50 3 dólares aproximadamente este y la verdad es que te la pasas muy muy a gusto porque aparte hay juegos para niños puedes traer a tu mascota tiene un jardín enorme es un terreno impresionante que ya lo van a ver al final de este vídeo pero bueno el caso es de que vale muchísimo la pena darse una vuelta por aquí pero ustedes dirán bueno y eso que tiene que ver con el chisme bueno pues tiene que ver mucho porque resulta que fíjense nada más que este restaurante el itacate es nada más ni nada menos propiedad de la señora tere anaya tere anaya lópez y ustedes dirán quién es tere anaya bueno pues tere anaya es quien fuera la nuera de don ernesto alonso el señor telenovela esta señora que de hecho se dio a la luz pública justamente el día que murió don ernesto alonso en el 2007 más o menos creo que fue en el 2007 en agosto cuando cuando murió ernesto alonso ella sale a la luz pública porque resulta que se convierte en la albacea y heredera de casi todos los bienes que tenía don ernesto alonso entre esos bueno una casa justamente aquí en yautepec que es muy muy bonita es llamada la casa del ángel y se las vamos a presentar también este todos los departamentos que tenía en polanco la casa de polanco las obras de arte otro rancho que también tenía muy cerca de aquí y por supuesto esta propiedad esto que ustedes están viendo y que de verdad es enorme 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 bueno pues en realidad nada más era un un rancho bueno además tere anaya que recordar que ella le ganó a televisa una demanda por 172 capítulos es decir títulos de perdón no eran capítulos eran títulos de las obras que hizo don ernesto alonso entre ellas el derecho de nacer el maleficio senda de gloria todas estas importantes telenovelas o hasta películas que hizo don ernesto alonso bueno pues tere anaya se quedó ya con todos los derechos para cobrar las regalías incluso le tuvieron que dar una lana más como indemnización este por daño moral y por todo el tiempo que pasó y ya saben todo lo que implica una demanda bueno pues esta señora lo ganó y finalmente recibe pues su dinerito como debe de ser el caso es de que este terreno que estaba realmente pues nada más fincado me dicen de todo el cuadro es bardeado pues ella decidió poner este negocio que es el itacate y entonces lo transformó en un restaurante pequeño en el área de comida digamos en el área de lo que es el restaurante son alrededor de 15 mesas yo creo lo que lo que hay ahí pero la verdad es que todo lo demás es realmente impresionante está muy 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 grande muy bonito muy bien cuidado y les repito vale mucho la pena venir en familia o con tu pareja o como quieran o simplemente venirte con tu con tu perrito que además lo puedes tener ahí puede correr y puede hacer lo que quiera que se la pasa muy bien obviamente con los cuidados precisos pero este pues si nos llamó mucho la atención y además también me cuentan que esta señora que de la verdad es que no tienen ni necesidad de trabajar con todo lo que heredo de don ernesto alonso bueno pues también tiene un grupo musical en el que bueno constantemente están ensayando y hacen presentaciones que son unos muchachitos que hacen presentaciones tipo banda y este tipo de música que gusta mucho aquí popo por el rumbo y bueno pues constantemente los fines de semana tienen trabajo entonces bueno doña tere anaya no se durmió en sus laureles y hace lo que todos tenemos que hacer por ponernos a trabajar tengan o no tenga necesidad tengan mucha o poca necesidad finalmente el caso es trabajar y nos da mucho gusto darnos cuenta de eso que a fin de cuentas le echaron mucha tierra no sabemos en realidad cómo haya estado en el fondo la relación con don ernesto alonso hubo quien dijo que que ella se encargó de voltear las cosas que lo obligó a que le dejara todo en fin hubo muchas historias alrededor sin embargo creo que que de estas estrellas de aquellos años que dejaron grandes fortunas ella lo ha sabido conservar muy bien porque como ustedes van a ver en la foto que les vamos a presentar las imágenes de la casa de aquí de yautepec está muy bien conservada se ve como nueva entonces y los otros herederos por ejemplo el de maría félix o de otros personajes de aquella época pues simple y sencillamente se deshicieron de todas las cosas y les valió gorro entonces bueno vale la pena que vengan a conocer aquí el itacate ya les conté ahora propiedad de doña tere anaya nuera de don ernesto alonso y este tremendo ranchote o terreno lo que haya sido en algún momento bueno pues ahora es un restaurante y usted y yo y todos lo podemos disfrutar sale mi nombre es jorge carvajal los dejo con estas imágenes de este rancho no rancho no restaurante pero parece rancho para que lo disfruten lo conozcan y cuando quieran poseen una vuelta por aquí sale muchísimas gracias y los espero en la próxima hasta hasta luego bye y y y y y y y a y e ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!